Bienvenido a los vigilantes. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Owen Wilson rompe el silencio sobre su intento de suicidio, aunque hemos visto a Owen Wilson, de 52 años, en personajes de comedia en la pantalla grande, su vida personal tiene un capítulo sumamente oscuro. El actor es un hombre reservado y, hasta cierto punto, celoso de su intimidad, pero consciente de que hoy más que nunca vive agradecido con la vida. El actor de la serie Loki compartió por primera vez uno de los episodios más difíciles de superar, un intento de suicidio. Hace 14 años, Owen quiso quitarse la vida sin aparente explicación. Wilson protagoniza la portada de la revista Skiri y fue ahí en la que, además, reveló quién fue el responsable de devolverle las ganas de vivir. El 26 de agosto de 2007, Luke Wilson, el hermano menor de Owen, lo encontró en el baño cubierto de sangre. El actor se cortó las muñecas y a su alrededor había frascos de somníferos. El 1 de septiembre Wilson ingresó a una clínica de rehabilitación en Los Ángeles por sobredosis de cocaína y heroína que lo orilló a pensar en el suicidio. El reporte médico indicaba que el actor sufría una fuerte depresión y permaneció internado varias semanas. Cuando logró abandonar la clínica fue Andrew Wilson, su hermano mayor, quien se hizo cargo de él, lo llevó a su casa y lo cuidó hasta que estuviera emocionalmente fuerte. Él se levantaba cada mañana conmigo, relató Owen. Andrew, de 56 años, escribía pequeños horarios para que la vida fuera manejable cada día y después fuera realmente buena. Pero Owen siempre ha tenido presente la muerte, incluso, desde una edad temprana. Cuando eres niño, piensas en muchas cosas. La muerte era algo en lo que pensaba cuando tenía 11 años. Y no recuerdo haber hablado nunca con mis padres al respecto, explicó el también protagonista de Wedding Crashers. Sin embargo, sí recuerda que en alguna ocasión fue su padre quien le compartió su sentir. Me preocupa morir. Al ver su reacción, el actor confiesa que quizá desde entonces cuestionó su manera de relacionarse con el tema. En su momento, los rumores en torno a este intento de suicidio coincidieron con los altibajos que Owen sufría en su vida amorosa. Kate Hudson fue señalada como la posible razón por la que Wilson cayó en depresión hasta el borde de la muerte. Owen y la actriz se conocieron en el rodaje de You, Me andu Pre, Tres son multitud, en 2006. La pareja inició un romance justo después de que Hudson se había separado de su primer marido, el músico Chris Robinson. Su noviazgo estuvo lleno de altibajos y en junio de 2007 pusieron punto final a su amor. Esto después de que Owen viajara a Australia en un intento más por reconciliarse con la actriz, pero, supuestamente, sorprendió a Kate en un set de filmación con un nuevo amor, el actor Dax Shepard. La situación llevó al actor al límite de su vida. De inmediato, la familia de Wilson impidió a toda costa que Hudson se acercara al actor por más que ella expresó estar sumamente afligida por lo sucedido. Por fortuna, la vida de Owen cambió de manera radical. El actor admite estar en un lugar afortunado lleno de optimismo. Me siento muy agradecido por lo que tengo. Sé que todo está subiendo y bajando, pero cuando te subes a una de estas solas tienes que montarla como puedas. Estar agradecido es una de esas frases que se usan todo el tiempo y así lo siento, reveló el actor. Aunque la vida amorosa de Owen Wilson no ha sido para nada estable, el actor tiene tres hijos. Y sí, los tres son de diferente madre. La paternidad le dio un impulso a su vida y, según sus declaraciones, ama verlos crecer. Si está o no soltero es un tema que prefiere guardar en secreto, ya lo sabremos si es que existe la evidencia que demuestre lo contrario con alguna foto de paparazzi. Gracias por vernos no olvides comentar y compartir.